Pues se ve aquí, circulando por Unquera, antes a la cántabra de Asturias, donde voy a entrar en unos instantes. Allí, en un precioso pueblo, entre el río Seiya y los picos de Europa, tendré que cumplir con un compromiso y luego ya para Gijón, directamente al puerto de Gijón, donde me espera Huco y la cachorrina pequeña. Oh, qué pena, este camión no me deja ver el bonito paisaje. Bueno, lo que decía, que me dirijo al puerto, me dirigiré al puerto de Gijón, donde ya Huco me espera, con la cachorrita pequeña y su chico, para coger el timón y seguir por la costa asturiana hasta Galicia y luego doblar para abajo y ya veremos. Curioso, entro en Asturias escuchando el himno de Cantabrian B. Con gaitas. ¿Quién dijo que Cantabria no tiene gaita? Claro que sí. Por cierto, yo la toco, que es una maravilla también. A ver si luego sale por aquí alguna grabación. Oh, vamos a cortar, que esto es muy feo.